Hola a todos los amantes y curiosos de la historia. Bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo la vida de Luis XI de Francia. Él fue un monarca que luchó contra el poder de la nobleza y del clero estableció una monarquía autoritaria en Francia, además de ser un hombre un tanto calculador y persuasivo que estuvo involucrado en numerosos conflictos, conspiraciones e intrigas palaciegas, siendo apodado por ello como la araña universal o el rey astuto. Esta biografía es realizada por petición de Romel Gómez, Carolina Cortázar, Fabiola Cerruto, Luis Daniel Bonilla y Christopher del Valle. Luis de Valois nació el 3 de julio de 1423 en la ciudad de Bourges, en el ducado de Berri, en Francia. Fue hijo del rey Carlos VII de Francia y de la esposa de éste, la reina María d'Anjou. El matrimonio tuvo 12 hijos en común, siendo Luis el primero de sus vástagos. El niño nace en un momento bastante complicado. En ese momento su padre rey se estaba disputando la corona francesa con el pequeño monarca, Enrique VI de Inglaterra, continuando así con la guerra de los 100 años, además de que mantiene una serie de conflictos y de tensiones con el ducado de Bourgogne. Por esta razón, el niño fue enviado al castillo de Lodges, pensando que el príncipe estaría más seguro en aquella fortaleza ante los conflictos que se estaban viviendo para entonces. En aquel castillo, el niño recibió una buena educación, recibiendo clases de matemáticas, historia, religión, latín, oratoria y leyes, siendo uno de sus tutores el teólogo y político Jean de Jackson. Gracias a la exquisita educación que recibió, el príncipe se acabaría convirtiendo en un hombre con grandes conocimientos sobre leyes, además de que sabía muy bien cómo persuadir a la gente que le rodeaba para que hiciesen todo lo que él quisiese. Su estancia en el castillo de Lodges sería feliz. Allí, el príncipe tuvo una vida más libre y tranquila, estando siempre rodeado de sus sirvientes, tutores y de la gente común que vivía alrededor del castillo. Cuando el niño tenía 10 años de edad, su padre rey decía que el príncipe tendría que vivir junto a sus hermanos en el castillo d'Amboise, un lugar donde estaba sentada la corte francesa, empezando a vivir así entre la nobleza y los miembros del gobierno. Pero pese a empezar a convivir con su familia, el niño no se mostraría feliz con su nueva vida. Él se había acostumbrado a una vida sencilla y no disfrutaba de los lujos, prefiriendo vivir de una manera más humilde como la gente común. Desde que tenía 8 años de edad, el príncipe estaba comprometido con la princesa Margarita de Escocia, hija del rey Jacobo I de Escocia, un matrimonio que no deseaba para nada. Algo que demostró cuando ambos prometidos se conocieron en persona un día antes de cerrarse su boda, viéndose obligado a abrazar a su prometida, pero aquel abrazo sería demasiado forzado y frío. El 25 de junio de 1436 se hace una boda entre Luis y Margarita en el castillo de Tours. Para entonces él tenía casi 13 años de edad en el momento de la unión y ella 11. Aquella boda sería descrita como muy modesta y sencilla, destacándose especialmente la presencia de los prometidos. Luis parecía más mayor de lo que realmente era, en cambio Margarita era tan solo una niña, siendo descrita como una hermosa muñeca. Nada más finalizar la ceremonia, los invitados fueron prácticamente expulsados de la misma, especialmente los escoceses, siendo esto visto como un insulto hacia Escocia, aunque en verdad serían expulsados porque la corona francesa estaba para entonces muy empobrecida y no podían permitirse el lujo de festejar el casamiento de los príncipes. Tras celebrarse su boda, los médicos desaconsejaron la consumación matrimonial ante la corta edad de la novia, quien rápidamente sería separada de su marido. Mientras su esposa iniciaba su formación como consorte, Luis realizó una gira por Francia junto a su padre, el rey Carlos VII, y durante este viaje fue reconocido oficialmente como el heredero de la corona francesa, recibiendo así el título de Delfín de Francia. Durante este viaje, Carlos VII se percató de la inteligencia y de la astucia de su hijo, aunque no lo vería como algo a su favor, sino como algo maligno, considerando a su vástago demasiado ambicioso, calculador, conspirador e intimidante. Iniciaron así las primeras tensiones y la gran desconfianza mutua que surgió entre padre e hijo. Cuando el Delfín regresó a la corte francesa, éste empezó a convivir junto a su esposa Margarita, pero su matrimonio no sería feliz. Luis odiaba a su esposa solo por el hecho de haber sido elegida por su propio padre, además de que suegro y nuera se llevaban muy bien, defendiéndose mutuamente de los ataques del Delfín. Su esposa Margarita sería descrita como una joven hermosa, graciosa y encantadora que disfrutaba de su vida en la corte, pero ella acabaría desarrollando una profunda depresión ante el matrimonio tan infeliz que le tocó vivir, algo que acabaría mermando su salud. Según se cuenta, su esposa evitó quedarse embarazada, ya que si no le daba hijos al Delfín, éste podría solicitar la nulidad matrimonial. Por esta razón evitaba siempre que podía el intimar con su marido, incluso ordenaba a sus damas que la vistiesen con ropajes muy apretados. Aparte de comer manzanas ácidas, beber vasos de vinagre o infusiones preparadas con hierbas abortivas para evitar quedarse encinta. Mientras su matrimonio fracasaba, Luis intentó hacerse un hueco en el gobierno de Francia, pero su padre apenas le daría funciones dentro de los asuntos del reino. Tan solo encomendó la tarea de combatir a los écossiers, que era un grupo de mercenarios que se dedicaban a saquear distintas poblaciones francesas, arrasando así con una buena parte de Francia. También le entregó el cargo de teniente general de Languedoc, pero su padre no le entregó ni dinero ni hombres capacitados para desempeñar tal cargo. Cansado de ser un cero a la izquierda, Luis se dejó convencer por el duque Juan II de Alonso para unirse a la Praguerí, un levantamiento armado encabezado por los príncipes y la alta nobleza rebelde de Francia, donde se tenía planeado someter al rey Carlos VII de Francia y entregarle el cargo de regente del reino al Delfín Luis. Pero aquel levantamiento tan solo duró cinco meses y acabaría siendo sofocado. Ante su participación en aquella rebelión, el príncipe se venía obligado a someterse a su padre, recibiendo así el perdón de su progenitor. Tras conseguir el perdón de su padre, Luis participó en el sitio de Puntuas, capturándose el último bastión que les quedaban a los ingleses en tierras francesas durante la guerra de los cien años, consiguiendo así liberar a la ciudad del dominio inglés y dar acceso a los franceses a Normandía. Tras este éxito militar, el Delfín volvió a reunir a los grupos de mercenarios conocidos como cochers, entregándoles así la misión de luchar contra el ejército suizo durante la batalla de Wiers en el año 1444, ayudando así al duque Seismundo de Austria, que era un aliado de la corona francesa. Pero aquellas campañas militares acabaron siendo un fracaso palo franceses, y el Delfín se vería obligado a solicitar la paz. Mientras el príncipe se centraba en tales conflictos, su esposa Margarita cada día se vería más afectada por la melancolia que padecía, y se volvió una mujer demasiado enfermiza. Además de que su salud se vería aún más frágil ante los disgustos que se iría llevando al escuchar una serie de rumores que la acusaban de ser una mujer adúltera, defendiendo siempre su inocencia, sin unos rumores infundados por las amistades y por los partidarios de su marido. Finalmente, la Delfina Margarita acabaría falleciendo a causa de una neumonía, el 16 de agosto de 1445, a los 20 años de edad. Y según se cuenta, la Delfina estaba deseando morir al estar ya muy cansada de su infelicidad conyugal y de toda la pena que sentía por dentro. Luis apenas prestaría atención a la noticia del fallecimiento de su esposa Margarita, y no se mostró para nada penado con su muerte. Es más, seguiría intrigando contra su padre, el rey Carlos VII, y contra el amante de éste, Agnes Sorel. El Delfín demostró en numerosas ocasiones el profundo odio que sentía hacia el amante de su padre, faltándole al respeto en público. También la persiguió en una ocasión con espada en mano por los pasillos de palacio con la intención de dar la muerte. Así que esto provocó que su padre deciese expulsarle de la corte y le envió a la región del Delfinado. El príncipe se instaló en la ciudad de Grenoble y conservó al Delfinado como su pequeño reino, iniciando así su aprendizaje como futuro rey de Francia. Además de que atrajo hasta la región del Delfinado a artesanos, comerciantes, banqueros, extranjeros y a todo aquel que no simpatizase con las ideas de su padre, el rey, estableciendo allí su pequeña corte. Pese a la mala relación que existía entre padre e hijo, ambos intercambiarían una serie de cartas donde se mostrarían muy respetuosos el uno con el otro, aunque en verdad existe una gran desconfianza mutua y no se soportaban. Es más, el rey llegó a invitar en ciertas ocasiones al Delfinado a la corte francesa, posiblemente por compromiso, pero Luis rechazó todas y cada una de aquellas invitaciones de una manera muy correcta, prefiriendo vivir en su Delfinado donde era prácticamente el rey y el señor del lugar. Así que tras su expulsión de la corte, padre e hijo nunca más se volvieron a ver. Tras la muerte de su esposa Margarita, la corona francesa negoció un nuevo compromiso para el Delfin con la hermana menor de su fallecida esposa, la princesa Juana de Escocia. Pero Luis se negaba a casarse con su cuñada, debido a que Juana tenía problemas para comunicarse con normalidad al ser sorda, y la dote que podía entregar era demasiado pobre. Por esta razón, el Delfin empezó a buscar por su cuenta una nueva esposa, quedando comprometido con la princesa Carlota de Saboya. Y ya que los duques de Saboya estaban dispuestos a entregar una cuantiosa dote solo por establecer alianzas amistosas con la corona francesa, y por ver a su hija con convertida en reina consorte de Francia. El 9 de marzo de 1451 se cerró la boda por poderes de la pareja, en la capilla del castillo de Chambery, en el ducado de Saboya, celebrándose posteriormente su boda oficial el 12 de abril de dicho año, en la ciudad de Grenoble, en Francia. Para entonces, él tenía 27 años de edad en el momento de la unión, y ella 10. Aquel matrimonio no contó con la aprobación de su padre, el rey Carlos VII, siendo un casamiento que había sido ideado a las espaldas del gobernante. Además, su matrimonio no sería considerado válido en un principio, debido a que no habían solicitado a la dispensa papal que les permitiese casarse ante la corta edad de la novia. Pese a no contar con la aprobación ni del papado ni de la corona francesa, su matrimonio no fue anulado en ningún momento, y acabaría siendo considerado válido tras el nacimiento del primer hijo varón que tuvo la pareja en común. Su padre, el rey Carlos VII de Francia, se mostraría realmente furioso con él por sus acciones y por actuar siempre libremente. Además de que se encontraba muy cansado de seguir soportando las intrigas palaciegas y las calumnias que volcaba sobre él su propio hijo. Por esta razón, acabaría mirando al ejército francés a tomar la región del Delfinado, aparte de que levantó las armas contra el ducado de Saboya. Ante el avance de las tropas francesas, Luis abandó el Delfinado y buscó refugio en el Ducado de Borgonia, lugar donde sería acogido por uno de los principales enemigos de su padre, el duque Felipe III de Borgonia, apodado El Bueno. Cuando el rey Carlos VII descubrió que el duque de Borgonia había dado cobijo a su hijo y que le estaba protegiendo, pronunció estas palabras. Mi primo de Borgonia ha dado refugio a un zorro que un día devorará sus pollos. Luis disfrutó plenamente de su estancia en Borgonia. Allí recibió una pensión y se le fue entregado al castillo de Yenap, lugar donde estableció su pequeña corte. Después reclamó la presencia de su esposa Carlota, quien se había quedado en tierras francesas tras la huida del Delfin, estableciéndose ambos en dicho castillo, donde convivirían junto a la nobleza del lugar, celebrando junto a ésta bailes, banquetes y cacerías. Durante su estancia en Borgonia, el matrimonio empezó a traer a sus hijos al mundo. En el año 1458 nació un niño llamado Luis, pero éste falleció durante la infancia. En el año 1459 nació Joaquín, pero éste falleció a los pocos meses de nacer. En el año 1460 nació una niña llamada Luisa, pero ésta falleció al poco de nacer, y en el año 1461 nació otra hija llamada Ana, que sería duquesa consorte de Borbón y regente del reino de Francia. Tres meses después del nacimiento de su hija Ana, falleció su padre, el rey Carlos VII, así que ante esta situación, Luis abandonó rápidamente el castillo de Yenap para llegar lo antes posible a tierras francesas, ante el miedo de que su hermano pequeño Carlos, que era duque de Berri, le arrebatase el trono ante su ausencia. Séntanos en el trono francés bajo el nombre de Luis XI. El nuevo monarca se mostraría indiferente ante la muerte de su progenitor, y no asistió a su funeral. Ante el miedo de que le quitasen el trono, ordenó ser coronado lo antes posible, celebrándose su coronación el 15 de agosto de 1461 en la Catedral de Reims, siendo coronado apenas un mes después del fallecimiento de su padre. A Luis XI no le gustaba para nada la ciudad de París, así que decidió retirarse junto a su corte al castillo d'Amboise, lugar que había sido escogido por su propia madre, la reina viuda María d'Anjou, como lugar de retiro. Según fueron pasando los años, la relación que mantuvo Luis con su esposa, la reina Carlota, se iría enfriando, y el matrimonio se acabaría estanciando demasiado. Aún así, consiguieron traer más hijos al mundo. En el año 1464 nació una hija llamada Juana, quien sería brevemente reina consorte de Francia, además de ser conservada una santa por la iglesia católica. En el año 1466 nació Francisco, pero éste falleció a las pocas horas de nacer, y en el año 1467 nació el último hijo de la pareja, un niño llamado Carlos, el futuro rey Carlos VIII de Francia. El matrimonio tuvo un total de ocho hijos en común, aunque tan solo tres de ellos conseguirían llegar a edad adulta. Luis también tuvo algunos hijos ilegítimos, fruto de sus relaciones con distintas amantes, entre las cuales se destacan a la dama Feliz Reñar, con quien tuvo dos hijas llamadas Juana y Gouillet, y la dama Margarita Sassenach, con quien tuvo tres hijas, Gouillet, María e Isabel. Tras sentarse en el trono francés, Luis XI continuó con algunas de las políticas de su fallecido padre, como por ejemplo la de quitarle poder a la nobleza. También impulsaría una serie de reformas económicas para mejorar la situación económica del reino, que estaba muy afectado y empobrecido tras haber soportado durante tantísimos años toda clase de conflictos como la guerra de los cien años. El monarca pronto apartó de su lado y de la corona a todo aquel que en su día fue considerado amigo o cómplice de sus fechorías, a los cuales en su día les hizo falsas promesas de entregarles poder a cambio de su apoyo tanto económico como militar. Pero finalmente se desvinculó de ellos y acabaría entregar una serie de cargos a personajes sin rango ni buena posición, que realmente ganían talento y demostraban estar capacitados para desempeñar telefunciones tanto dentro de la corte como en el gobierno. Luis XI fue un rey que pasó gran parte de su reinado viajando entre las distintas poblaciones de su reino, visitando por sorpresa a los funcionarios de cualquier punto de Francia solo para comprobar que éstos estaban realizando bien sus funciones. El monarca también tuvo algunas tensiones con el papado. Cuando Luis era del fin de Francia, éste había prometido al papa Pío II el abolir la pragmática sanción de Bourges, que había establecido su padre, el rey Carlos VII, para quitarle poder a la iglesia en Francia. Pero tras sentarse en el trono francés, el nuevo monarca quiso imponer sus propias normas donde Francia seguiría siendo independiente de la iglesia católica, algo que no le gustó para nada al papado. Así que finalmente el monarca volvería a implantar las políticas religiosas de su fallecido padre. El monarca sería un hombre muy meticuloso que quería que todo estuviese realizado correctamente. Por esta razón estén de una gran red de espías y de agentes secretos por toda Francia, quienes controlaban a los funcionarios y comerciantes, además de espiar a la nobleza, enterándose así de todo lo que estuviese pasando en su reino, y si todo se estaba desarrollando con normalidad. El gobernante dejaría a un lado los lujos y las comodidades que le brindaba su posición, prefiriendo vestir de una manera muy sencilla, además de que siempre estaba rodeado por sus consejeros privados, los cuales en su mayoría eran personas de origen humilde y de bajo rango social, aparte de que le gustaba rodearse y divertirse con la gente común, favoreciendo especialmente a los comerciantes que se acabarán convirtiendo en la burguesía francesa, considerándolos como la esperanza de Francia para que el reino floreciese y se recuperase económicamente. Luis sería conocido por ser un hombre un tanto calculador al que le gustaba entrometerse en los asuntos de otros reinos y estados, siendo un monarca que interfirió en los asuntos políticos de otros dominios vecinos. Uno de los primeros asuntos en los que se entrometió fue en las disputas sucesorias de la corona navarra y aragonesa, interfiriendo como supuesto mediador entre el rey Juan II de Aragón y el hijo mayor de éste, el príncipe Carlos de Viana. En un principio, Luis XI apoyaría a dicho príncipe navarro en los reclamos que éste realizó sobre el trono navarro. Y tras el fallecimiento de Carlos de Viana, el monarca francés mostraría su apoyo a los rebeldes catalanes que en su día apoyaron la figura del fallecido príncipe navarro, interfiriendo así en la guerra civil catalana. El rey Juan II de Aragón prefería tener a Luis XI de aliado que como enemigo, así que le ofreció, a cambio de su apoyo, los dominios de Rossellón y Cerdaña, cambiándose el monarca francés de bando en plena guerra civil catalana. Luis XI temía que acabase estallando en Francia una crisis sucesoria en algún momento como ya había pasado en otros reinos vecinos, debido a que el monarca tuvo problemas para tener hijos varones que sobreviviesen a la infancia. Aquel miedo aumentaría tras el fallecimiento de su hijo, el del fin Luis, quedándole por aquel entonces tan solo una hija con vida, llamada Ana, aumentando su preocupación por la sucesión del trono francés tras el nacimiento de otra hija más en el año 1664, algo que sería una gran decepción para el monarca. Luis pronto se daría cuenta de que su otra hija, Juana, sufría de problemas físicos. Esta era poco agraciada, coja y demasiado enfermiza, así que rápidamente pensó en casarla con su primo, el duque Luis de Orleans, quien era visto por muchos como el futuro heredero de la corona francesa ante la falta de hijos varones por parte de Luis XI. Aquel casamiento sería ideado para establecer una unión infértil ante los problemas físicos y de salud que padecía su hija Juana, intentando de esta manera de que Luis de Orleans permaneciese sin descendencia y que su rama familiar se acabase extinguiendo al considerarle como un verdadero rival. Luis XI también mantiene una serie de conflictos con la nobleza francesa. Sus políticas favorables hacia la burguesía y la baja nobleza molestaría bastante a los altos señores que exigían más poder, así que en un intento de compensar a la alta nobleza, quiso tomar el control de distintas poblaciones que en su día entregó la corona francesa al duco de Borgoña con la firma del Tratado de Arras de 1435, teniendo la intención de entregar estos nuevos territorios a los altos señores franceses. Pero aquella medida no le gustó para nada ni a los duques de Borgoña ni a la nobleza borgoñana. Luis XI pronto se vería incapaz de poder pagar aquellos gastos militares, así que no le quedó más remedio que pedir préstamos al clero. Además, te obligará a la iglesia francesa a entregarle sus bienes para poder llenar las arcas reales y así financiar sus campañas militares contra Borgoña, unos conflictos que supondrían un gran gasto para la corona francesa al multiplicarse sus enemigos, ya que el ducao de Borgoña recibió la ayuda de sus aliados, el ducao de Bretaña, el ducado de Borgoña y el contado de Armañac. El monarca francés participó en aquellas campañas contra el ducado de Borgoña y participó personalmente en la batalla de Moglegui en el año 1465, un conflicto un tanto confuso donde se derramó demasiada sangre por parte de ambos bandos, pero no se pudo declarar ningún ganador. Tras librarse esta batalla sin sentido, se vivió el asedio de París, algo que obligó a Luis XI a firmar una serie de tratados de paz con sus enemigos, comprometiéndose a devolver al ducao de Borgoña las poblaciones que los franceses habían tomado durante tales campañas militares. Durante los posteriores años, Luis intentó llevarse hasta su terreno a los aliados del ducao de Borgoña, logrando establecer con el ducao de Bretaña una importante alianza. El monarca francés no solo mantuvo una serie de tensiones con los altos señores o con los dominios vecinos, sino que también vivió una serie de conflictos con su hermano pequeño, el príncipe Carlos, que era duque de Berry y de Normandía. Surge una serie de conspiraciones, conflictos e intrigas palaciegas entre ambos hermanos, especialmente cuando su hermano Carlos acercó posturas al ducao de Borgoña, siendo uno de los que participaron en la conocida Liga del Buen Público contra el gobierno de Luis XI. Luis temía que el ducao de Borgoña recibiese el apoyo de Francia en aquellos conflictos, algo que ocasionaría a Francia una gran desventaja militar. Por esta razón intentó establecer la paz con el ducao de Borgoña. Lleganos a concertar una reunión en el castillo de Pegón con el duque Carlos I de Borgoña, más conocido como Carlos el Temerario. Pero en verdad a Luis XI no le interesaba acabar con aquellos conflictos porque ambicionaba el poder apoderarse de Borgoña, y aquello solo era una táctica de distracción para que los borgoñones no pactasen con los ingleses una nueva alianza defensiva. Cuando Luis y sus hombres se dirigen hacia el castillo de Pegón, éstos hicieron una parada en la ciudad de Liga, sembrando allí la semilla de la rebelión contra el gobierno borgoñés, la cual empezó a germinar en cuestión de pocos días. Mientras se mantenía aquella esperada reunión entre Luis XI y Carlos el Temerario en el castillo de Pegón, el duque de Borgoña se enteró de los levantamientos que se estaban viviendo en Liga. Llegan hasta sus oídos que la corona francesa era quien estaba realmente detrás de tal rebelión. Así que el duque deseaba en una reunión muy enfadado y ordenó encerrar al monarca francés en dicho castillo, tomándole de esta manera como su rehén. Luis XI empezó a temer por su propia vida cuando se convirtió en el rehén del duque de Borgoña y ante el miedo de ser asesinado, el monarca firmó el Tratado de Pegón, un tratado que era poco ventajoso para Francia debido a que el duque de Borgoña obtenía la independencia que tanto deseaba y dejaba de ser oficialmente un estado vasallo de Francia, obteniendo sus propias leyes y gobierno. El monarca también se comprometía a respetar una alianza entre los ingleses y los borgoñones, siempre y cuando ésta no afectase a Francia. Aparte de que el gobernante se comprometió entregar a su hermano Carlos el condado de Champagne y Brie como compensación por haberle arrebatado el ducado de Normandía durante los conflictos que mantuvieron ambos hermanos durante la Liga del Buen Público. Una vez firmado este desventajoso tratado, Luis XI se verió obligado a partir junto al duque Carlos el Temerario hasta la ciudad de Lieja para sofocar conjuntamente aquella revuelta y así obtener su ansia de libertad. Cuando dejó de ser el rehén del duque Carlos el Temerario, Luis XI faltó a su palabra y decidió entregarle a su hermano Carlos la región de Guyana en vez del Condado de Champagne y de Brie. También exigió que Borgoña se volviese a declarar como vasallo de Francia. Pero dicho ducado declaró públicamente su independencia y se acabarían reanudando de nuevo los conflictos entre ambos gobernantes, rompiéndose sin la tregua que se había establecido entre Francia y Borgoña. El ejército borgoñón acabó invadiendo la región de Picardía, mientras que su aliada Inglaterra hizo desembarcar a su ejército en Calais. El avance de los borgoñones provocaron grandes masacres en Francia y Normandía quedó devastada. Pero en lugares como Bouvet lograron resistir al ataque borgoñón, pidiéndose el asedio de Bouvet en el año 1472, donde una campesina llamada Jeanne Achet se convirtió en una heroína para hacer frente al ejército borgoñón. Ante el avance de sus enemigos por Francia, Luis XI deseó cambiar de táctica y acercó posturas con Inglaterra, firmándose en el año 1475 la paz de Piquigny. Un tratado que pondría fin de manera definitiva a la guerra de los cien años que habían librado Francia e Inglaterra junto a sus respectivos aliados. Además de que la corona francesa se comprometió a pagar una buena suma de dinero por establecer aquella paz. Un tratado que no le gustó para nada al ducado de Borgoña. En la década de 1470, Luis XI inicia una serie de intrigas palaciegas y de conspiraciones contra sus propios vasallos. Uno de ellos sería el conde Juan V de Armagnac, a quien el monarca francés consideraba como un traidor. Por esta razón ordenó tomar algunos de los territorios de dicho conde. Pero en medio de aquellos conflictos, Juan V de Armagnac sería apuñalado hasta la muerte en el año 1473. Luis XI también se interesó por los dominios que poseía su primo René Tanjou. Así que tras engañar a dicho pariente, tomaría por la fuerza el ducado de Anjou y de Bar e intentó presionar a su primo para que cediese tales dominios a la corona francesa a cambio de una pensión. Pero René de Anjou se negó. Finalmente, el ducado de Anjou y el condado de Provenza acabarían pasando a la corona francesa tras el fallecimiento del último duque, Carlos V de Mén, que era sobrino de René Tanjou. Al igual que la corona francesa, recibiría una serie de derechos sucesorios sobre el trono napolitano. En el año 1477, su gran enemigo, Carlos el Temerario, falleció mientras este se encontró invadiendo el ducado de Lorena. Así que ante esta muerte, Luis XI intentó apoderarse del ducado de Borgoña, el cual había sido heredado por la única hija que había tenido el fallecido Carlos el Temerario, la duquesa María de Borgoña, quien era vista como débil y fácil de derrotar solo por el hecho de ser mujer. Pero pronto, la corona francesa encontraría un nuevo enemigo, el archiduque Maximiliano de Austria, que era el marido de María de Borgoña e hijo del emperador Federico III del Sacro Imperio Romano Germánico. En el año 1482, acabaría falleciendo inesperadamente la duquesa María de Borgoña a causa de un accidente de quitación, y tras este fallecimiento se firmó el Tratado de Arras, donde se ponía fin a la guerra de sucesión de Borgoña, reconociéndose al hijo de María de Borgoña, Felipe el Hermoso, como el nuevo duque de Borgoña por derecho propio. Y para sellar aquel tratado, se comprometió a la otra hija que habían tenido los duques de Borgoña, Margarita de Austria, con el hijo y heredero de Luis XI, el del fin Carlos, el futuro Carlos VIII de Francia, aunque tal casamiento nunca se llegaría a celebrar de manera oficial. Aquel tratado sería realmente muy beneficioso para Francia, debido a que Margarita de Austria aportaría como dote parte de los dominios que Francia había conquistado durante sus conflictos contra Borgoña, siendo anexionados a la corona francesa distintos señoríos, condados, poblaciones y castillos. Finalmente, su hijo Carlos VIII se acabaría casando con la reina Ana de Bretaña, pero por desgracia, todos los hijos que nacieron de este matrimonio acabarían falleciendo de una manera prematura. Hacia sus últimos años de vida, el monarca francés se entregó a la religión, volviéndose un hombre muy piadoso. Incluso se convirtió en un gran admirador del religioso ermitaño Francisco de Paula, fundador de la Orden de los Mínimos y santo de la Iglesia Católica, a quien tuvo el honor de conocer personalmente, e incluso el monarca se arrodilló ante la presencia del religioso, llegando a ordenar la construcción de dos conventos de su orden religiosa en Francia. Luis XI siempre tuvo una salud un tanto delicada. Se sabe que sufrió de problemas neuronales, llegando a padecer a lo largo de su vida una serie de apoplejías que lo obligaron a ausentarse temporalmente de sus funciones y de la gobernación, además de padecer de numerosos estados febriles. Aquellos ataques que sufrió el gobernante cada vez eran más comunes e intensos. Incluso en ocasión, en el año 1479 sufrió uno de estos ataques cuando se encontraba en medio de un banquete, perdiendo el habla por algunas horas, y tardó alrededor de doce días en recuperarse del todo. A raíz de aquellas apoplejías, Luis XI empezó a temer cada día más a la muerte, y se prohibió que se hablase sobre este tema dentro de su corte, existiendo incluso una pena de cárcel si se pronunciaba ante su presencia la palabra muerte. Aquellos problemas de salud ocasionaron que Luis XI mostrase mucho interés por las ciencias y por la medicina, viviéndose un notable desarrollo en ambos campos durante su reinado. Durante sus últimos años de vida, el monarca solía estar rodeado de sus numerosos médicos, los cuales le atendían cada vez que sufría de dichos ataques, sufriendo tu notable desgaste tanto físico como mental, llegando a perder incluso la movilidad de manera temporal en ciertas partes del cuerpo o afectándole en el habla. Finalmente, el monarca acabaría falleciendo a causa de un derrame cerebral el 30 de agosto de 1483, a los 60 años de edad, en el castillo de Plessis-Lestour en Francia. Los restos mortales del monarca descansan en la basílica de Notre-Dame de Clegui-Saint-André. Pero su tumba sería destruida por los protestantes en el año 1542 durante las guerras de religión. Por esta razón, el rey Luis XIII de Francia ordenó construir un nuevo sepulcro de mármol para él. Pero esta nueva tumba también acabaría siendo destruida durante la revolución francesa. La destrucción de su sepulcro en dos ocasiones distintas ocasionó que acabasen desapareciendo casi todos sus restos mortales, conservándose tan solo cinco fragmentos de cráneo que supuestamente pertenecieron al monarca. Luis XI pasa a la historia por su apodo de la araña universal, siendo un hombre que extenió su telaraña por toda Francia y por los estados vecinos. Este monarca es conocido por ser manipulador, calculador, traicionero y bastante persuasivo, aunque en ciertas ocasiones sus intrigas no salieron como él esperaba, pero se logró salirse con la suya en muchas ocasiones. Como bien dijo su padre, Luis XI era un zorro que se acabaría comiendo a los polluelos de Borgoña, y así ocurrió, llegando a celebrar una serie de conflictos contra el ducado de Borgoña durante unos cuantos años, solo por conseguir tal ducado e intentar anexionarlo a la francesa. Pese a ser un hombre demasiado astuto y traicionero, Luis XI también tuvo cosas buenas. Él apostó por los comerciantes y por los mercantes franceses, creándose así la burguesía francesa. También apoyaría el desarrollo de la medicina y de las ciencias, pidiéndose un notable avance de ambos campos durante su reinado, aparte de que intentó acabar con los altos señores franceses para establecer una nueva sociedad que no dependiese tanto de la nobleza, la cual era incluso más poderosa que el propio rey, pidiéndose durante su mandato una serie de cambios que empezaron a modernizar tanto el reino como la sociedad francesa. Bueno amigos, llegamos al final de la vida de Luis XI de Francia. Espero que os haya gustado esta historia y espero a que a todos los que me pedisteis que hiciese un vídeo sobre él también. Al inicio solo he mencionado a las cinco primeras personas que hicieron esta petición para no hacer una introducción demasiado larga y aburrida. Los demás seréis mencionados ahora. Esta biografía es realizada por petición de Schneider, Ariel, Martín Tello, el magnánimo 1825, Polígades, Belén Lacaba, Ronaldo Vázquez, Juan Rosenstock y Facundo Manuel Mesere. También quisiera agradecer a Sandra Carrasco su gran apoyo al canal y con esto me despido. Hasta la próxima. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.